Bienvenidos a Wikimartes de Marcas y hoy estamos hablando de tendencias y de cómo aplicar este conocimiento a nuestra disciplina. Pues lo primero que tenemos que hacer es generar un apetito por las tendencias, acostumbrarnos a ir a lugares donde nos dan información sobre las tendencias del consumidor y sobre todo tendencias de la industria en la que trabajamos o nuestros clientes trabajan, pero no es suficiente conocerlas. Hay que perseguirlas. Una vez que vemos una tendencia necesitamos empezar a ver si se está manifestando localmente nuestro mercado. Obviamente al principio tenemos que imitar muchas voces antes de encontrar nuestra propia voz y estar pendiente de estas tendencias nos va a ayudar a anticiparnos a los comportamientos que los consumidores van a tener para preparar nuestros productos y estar en el mercado cuando ellos los empiecen a demandar. Ahora, eventualmente hay que tratar de iniciar las tendencias y con el tiempo tenemos que diseñar nuestros productos y servicios para que sean remarkable, como lo llama Seth Goodin en su libro La Vaca Morada. Remarkable quiere decir que las personas van a ser remarks, es decir, creo que la mejor traducción que yo he encontrado es notables. Tienen que ser notables para que las personas tomen notas sobre nuestros productos y servicios. Una vez las personas hacen una nota o hacen un remark sobre lo que estamos haciendo en nuestro producto y servicio, esto va a ser la base para que nuestros productos y servicios puedan llegar a ser tendencia. Pero ojo, el incluir ese factor es vital en nuestro producto y servicio, no solo en la comunicación o en la publicidad. Por ejemplo, Instagram, que es una de las tendencias globales más notorias de nuestra década, no logró ser tendencia por la comunicación o la publicidad que tuvo, sino porque logró diseñar un producto, en su caso una aplicación, que entregaba un valor específico a los amantes de la fotografía. Y fueron ellos los que en las redes sociales hicieron que se volviera tendencia. Ahora, hay dos tipos de personas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando de hacer que nuestros productos y servicios sean tendencia. Los trendsetters y los trendfollowers. Los trendsetters son el 5% de la población, son personajes muy específicos que están dispuestos a entender qué es lo que tiene tu producto o tu servicio para realmente sacarle el jugo. Son las personas que le muestran al mundo tu producto y debes tenerlos muy en cuenta para la creación del valor del diseño que estás llevando a la hora de crear un nuevo producto. Ahora, normalmente ignoramos a los trendfollowers, siempre nos concentramos en los trendsetters. ¿Por qué? Porque ese 5% de los trendsetters es muy claro el valor que les tendemos a dar. Pero los trendfollowers, que son los seguidores de tendencias, son las personas que escuchan a los trendsetters y que de esa forma, como son el 10% de la población, nos ayudan al cruzar el famosísimo chasm en la curva de la difusión de la innovación. Cuando logramos cruzar ese 13%, que es donde está el chasm, entre el 13 y el 15%, nuestro diseño tiende a llegar a la mayoría. Y cuando llega a la mayoría es que se logra volver tendencia. Es por eso que tenemos que hacer no únicamente un diseño que cree valor para los trendsetters, sino una forma de difusión para los trendfollowers.